Yo sé, Pepe, que te disturba el hecho de que usemos diadema. Y dice que no le gusta la verga. Pues así es, señores. Hoy es el día, el día en que No Me Revientes, pues hace lo que nunca pensó haber hecho en el mundo, que es hacer shows en vivo y llevarlo a tal grado que estamos en el Teatro Metropolitan, en el DF. Una meca para mí porque aquí he visto a varios ídolos míos personales. Les voy a enseñar un poco de lo que viene siendo el teatro, vaya. Ok, eso se escucha bien. ¿Qué será? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Juxi, una aventura más. Extraño decir eso, güey. Una aventura más en nuestras tierras. Exactamente. Lo que viene siendo el escalofriante tren del mame. Ábrete a la merda. Dios mío. ¿Por qué es escalofriante, Juxi? Pues dicen por ahí que por el simple hecho de ser el 31 de octubre, día de brujas, pero creo que lo único escalofriante será la peda que me va a poner el día de hoy. Ya te vale verga, ¿verdad? Descarado, güey. Hijo de puta. ¿Tú quién eres? Soy una combinación de Merlina con Chucky y con Harley Quinn. Ese fue, está jodido, Sandra. Ella es Sandy Coven, para los que no la reconocieron. Sandy... Yo lo hice. Te creo. Te creo y mucho. Aquí tengo un putazo, mira. Sandy, ¿por qué es escalofriante el tren del mame? ¿Por qué está tan cerca? 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 Viene drogada. No nos sorprende. Esto es información no sorprendente, Sandy. No estoy drogada. No estoy drogada. ¿Tú quién eres, güey? Yo soy Frankenstein, pero el modernillo. ¿Estrapi? Es una combinación entre el Guasón y Drácula. Ya vi, ya vi. Pero no estamos esta noche aquí por ti. Estamos por el señor Estrapi. ¿Señor Estrapi? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, Pepe. Usted dio, bueno, ayudó a criar a lo que viene siendo uno de nuestros mejores amigos. ¿Y alguna vez imaginó verlo en el Teatro Metropolitán? No, nunca. Jamás. Él me imaginaba atrás de un escritorio siendo arquitecto, un pedo así. No se le cumplió el show. Días buenos y días malos, ¿no? Esto viene siendo, pues, un ejemplo de lo lejos que puede llegar el Mami. Esrapi. Exactamente, totalmente. Pero aquí seguimos. Estudiarlo no lo es todo. En sus palabras. Netza Hualcóyotl es tu nombre. Netza Hualcóyotl, coyote hambriento. Coyote hambriento. Tú eres parte de Shotgun. Así es. La última vez que los vi, hicimos un video que de hecho pueden ver aquí, donde... ...hooks nos regaña un poquito, güey. Sí, pues ya grabamos de noche, ya no había luz. Este, se salió el control, güey, ya. Pero agarramos la peda. ¿Y cómo lo hicimos, güey? Lo hicimos, y lo hicimos bien. Y este señor, perdóname, güey, una vez masturbó a un cerdo. Y fue su examen final, güey. Es que yo estaba en una preparatoria que era agropecuaria, güey. No, 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 no. Si yo subo lo que vas a decir ahora de cómo masturbaste al cerdo, es posible que nos cierren el canal. Estoy explicando que iban a una escuela agropecuaria y una de mis tareas fue masturbar un puerco, güey. Masturbar un puerco, güey. Espero que también estés listo, amigo. Sí, yo ya quiero ver. Está ocupado, es una superestrella ahora. Tato, vamos a hacer un inception de grabación, güey. La gente estaba preguntando por ti desde Periscope. Ok, gente de Periscope. No, no es cierto. ¿Qué pasó, Pepi? ¿Me vas a dar un beso? No, pero tú y yo bien sabemos que esta noche vas a perder algo. ¿Sabes que vas a parecer perros, güey? Así que el pinche angulado. Cuando la gente ve este video, ya vas a ver que perdiste a mis manos, a mi puño. Pues realmente no es perder tal cual, porque no es como que perdí una apuesta o no sé. No, pero vas a perder algo. O sea, sí. ¿Va a ser bello? ¿Va a ser hermoso? Ya verán, ya verán, ya verán cómo queda Yayu. ¿Tú quién eres? Brenda, ya me conocías. Sí, pero tienes que decirle a la gente quién eres. Soy la prima de Hooks. La prima de Alex Hooks. O sea, corre por tu ADN la sangre de Alex Hooks. Así es. Señor, venga para acá. No, no, no. Usted dio a luz al señor... Yo no dio a luz. El señor Alex Hooks es producto enteramente de usted y de su esposa. Es producto. No le puedo empezar a explicar cómo... O sea, el bien que le hizo a la humanidad al traer al señor Alex Hooks. En serio, en serio. Señores, feliciten a este señor. Él es el culpable. Él es... Hooks, acabo de entrevistar a tu papá. Y dije que te había parido, güey. Se me fue el... Eso no fue el... Aquí tenemos a mi amigo Adrián. ¿Qué estás haciendo, Adrián? Afinando. Afinando qué? Pues tu guitarra, güey. Mi guitarra, señores. Digamos que el show, el escalofriante del tren del mame, incluye una parte musical. Y lo más importante... Una puta boa. Un pitón. Un pitón albino. ¿Qué le quieres decir a la gente, pitón? Verga, Rayan. Rayan. Llegó el momento de... De que le expliques a lo que viene siendo la gente. ¿Qué vas a hacer con una víbora, güey? Bueno, pues... Voy a salir como Britney Spears con la víbora aquí. ¿Qué? No, le voy a pedir a la gente que meta la mano y saque una playera. Sencillo. Con la víbora ahí adentro. Con la víbora ahí adentro. Que mide dos metros y medio. Exactamente. Que yo creo que sí lo van a hacer. Con una playera en nosotros. Y que es un depredador natural, ¿no? Sí, pero no nos va a comer. No tiene dientes. Está bien. No tiene veneno. Jesús. Justo, que nos cuentas cómo va Desubicados. Bien, bien. Este, el 31... Ah, hoy se sube el primer capítulo, entonces... Espérale. Ya está raro, ¿no? Y llegamos con el hombre. ¿Qué pasó? El mismísimo. Aquí dándole... ¿De qué te están disfrazando, Luisito? Gótico, un hombre gótico. Pa' chingón. ¿De todo mundo pensaba que te ibas a disfrazar de un animal o...? Yo igual, pero hay que sorprender, hay que sorprender. ¿No? Cambiar paradigmas. Ah, se me olvidó decirles que Ryan no solo tiene una víbora, no, tiene cucarachas. Cucarachas de Madagascar. ¿Sí? ¿Ahí se ven? ¿Sí? Ay, bebé, vente a poner tu diadema. Chaparrita, yo soy el único de no me revientes. Ah, sí, es cierto, es cierto, porque eres hombrecito. Se burlan la niña, se burla. Soy el único de no me revientes que no se va a poner micrófono de diadema, porque pues lo hicieron los Backstreet Boys, lo hizo Britney Spears, o no sé qué tipo de gente lo haga. Yo voy a salir con mi micrófono de macho y este es el telón. Del Teatro Metropolitan, este es el tren. Y señores, esto se va a abrir y yo me voy a orinar en los putos pantalones. Vamos a ver si ya hay gente, está entrando según. Hay muy poca gente todavía. Te quedaste sin palabras completamente. ¿Qué estás haciendo, piña? Estoy alistándome, estoy trepándome al tren del mame, justo eso, justo eso es lo que estoy diciendo. Bueno, ya entrevistamos a la mitad de Shotgun, que es Netza, Netza Hualcoyotu, que significa coyote. Coyote. Tú no masturbaste ningún cerdo, tú no hiciste ese tipo de cosas. Nunca, nunca. Están abriendo el escalofriante tren del mame y quiero saber por qué. Porque tomamos un chingo y eso, este... Eso nos hizo amigos. Exactamente. Pero, ¿cómo nos une, Pepe? Netza, coyote cojo. Estoy muy orgulloso, amigos, de que... Nosotros estamos muy agradecidos. Nosotros estamos muy agradecidos con todos ustedes por invitarnos. El amor de mi vida, en botella chiquita. El amor de mi vida. Sí, sí, me disfracé de monja, otra vez. Casi siempre que me disfrazo de monja es para educarlos a ustedes, casi siempre es para darles una lección de vida. Pero el día de hoy estoy disfrazado así porque tengo un propósito. Tengo el propósito de hacer algo con el disfraz, algo bueno. Y todos los que dicen que parezco retrato cada Halloween, pues mándenme una foto de su puta madre para poderme disfrazar de ella. Yo siempre les he dicho muchas veces que, bueno, un hombre, un verdadero hombre debe saber abrir una cerveza con cualquier puta cosa. Con cualquier puta cosa. Y en este momento no tengo encendedor, ni tengo un cuchillo. Así que vamos a abrir la cerveza con lo que viene siendo una botella de deliciosa Zoe Water. Pongan atención, zorras. Así es como abres tu cerveza y, bueno, todo lo demás va a ser religiosamente delicioso. A su salud, culeros. Angelical. Por el amor de Jesús. ¿Están listos? Tú dale. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!